Jaime Villanueva declaró, ¿conoce a la persona de Angeliceta Vara Roque? ¿Quién es Angeliceta Vara Roque, fiscal de lavado de activos, señor? Por eso digo que en lavado de activos todo apesta. Muy bien, ¿desde cuándo, motivo, etcétera? Sí, la conozco, la debo haber conocido en el año 2016 a 2017. Yo la recomendé con Rafael Vela en esa época para que la nombre como fiscal adjunta provincial en lavado de activos. Luego, cuando volví en el 2022 como asesor, la volví a encontrar acá y ella era adjunta del fiscal Carlos Puma en lavado de activos. He mantenido comunicaciones, ella es mi amiga, desde el 2023 no la he vuelto a ver. Pregunta 7. ¿Tiene conocimiento si la persona de Camilo Peirano Blondet contaba con algún proceso de ser así precise, de qué proceso se trataba y dónde se encontraba siendo investigado? A ver, supuestamente Camilo Peirano habría pagado para archivar su caso, ¿ya? Estas son atingencias que les hago para que entiendan un poco. Lo que tengo conocimiento es que tenía una investigación en la fiscalía a cargo de Carlos Puma en lavado de activos. ¿Cómo tomó conocimiento que Camilo Peirano venía siendo investigado en dicha fiscalía? El señor Oscar Nieves, a través de Marco Guamán, me pidió que hablara con Rafael Vela para coordinar el archivo de la investigación que tenía el señor Peirano en la fiscalía de lavado de activos a cargo de Carlos Puma. En retribución iba a haber una entrega de dinero que nos repartimos en realidad entre Marco Guamán, Miguel Girau y yo. La cifra exacta ya la detallé. Oscar Nieves me pasó una ayuda a memoria sobre el caso. Yo hablé con Rafael Vela, con quien también antes ya había coordinado para el archivo o la ayuda de diferentes investigados en el sistema de lavado de activos. No, por Dios, esto es un asco, señores. O sea, si esto no les ofende, si esto no indigna, yo ya no sé qué puede indignar a todos. Como, por ejemplo, sucedió en el caso del señor Marco Ceballos, que estaba siendo investigado en el caso de la exalcaldesa Zoná Villarán. En el caso del señor Ceballos es para que no le pidan prisión preventiva. Entonces, no era la primera vez que yo coordinaba ese tipo de cosas con Rafael Vela. Le alcancé la ayuda a memoria vía WhatsApp que me había dado Nieves. Y lo que me dijo fue que el abogado investigado pida una cita con él para que así él pueda tener un motivo, justificación, Dios mío, para poder hablar con el fiscal provincial. ¿Se hizo de esa manera? ¿Se pidió cita? Bueno, ya. Sigamos. Pregunta 10. Estando la información brindada en la pregunta 8, usted ha referido, no era la primera vez que coordinaba con Rafael Vela el archivo o ayuda de diferentes investigados. Detalle, ¿a qué se refiere? Con él he coordinado la ayuda a Pedro Castillo para que no sea incluido en la investigación. A Dina Boluarte, como ya lo refería en la respuesta anterior, al señor Altamirano, y también coordinaba con él el nombramiento de fiscales adjuntos como Angie Tabara, una fiscal Cusihuamán que fue nombrada en Lima Norte, la designación del propio José Domingo Pérez en lavado de activos. Ya, tengo que contarles, la próxima semana todo va a ser Rafael Vela, porque eso es demasiado. ¿Qué es esto, fiscal Salas? O sea, por menos han metido detenido a la gente y Jaime Villanueva canta y canta y canta sobre Vela y no lo tocan. Mira, recordemos la posición que tiene Jaime Villanueva ahorita, está como colaborador, me parece. Sí, correcto. Siendo colaborador, sus dichos que tienen trascendencia dentro de una investigación criminal, tienen que generarse a través de actos de corroboración. Mientras estos actos de corroboración no se materialicen, vamos a quedarnos solo en dichos. Ahí viene la respuesta a tu pregunta, con solo dichos yo no puedo suspender en el cargo a alguien o separarlo de la institución. Tiene que haber una debida. Pero tiene pruebas, dice que tiene whatsapps. Que los presente, que los presente porque está dando nombres, está dando el caso de Peirano Blondet, está dando el caso de Marco Ceballos. Entonces, bajo ese dicho, me imagino que ya la Fiscalía habrá investigado cómo quedaron estos casos, si realmente fueron archivados. Eso podría ser un acto de corroboración de lo que diga Jaime Villanueva. Hay que tomarlo con pinzas, porque Vela no investiga a presidentes de la República. No investiga a Pedro Castillo, no investiga a Dina Baluarte. Eso lo investiga el fiscal de la Nación, que era Patricia Benavides. Pero Vela coordina. Entonces, claro, pero él decía, yo coordiné para que a Dina Baluarte no la pongan dentro de la investigación. Jaime Villanueva ha dicho que Vela incluso pedía vuelto a Gustavo Gorriti. O sea, hay demasiado sobre Vela, ¿no? No, es que hay que corroborarlo. Yo siempre soy objetivo. Hay que corroborar. Yo también soy objetiva. Pero hay que investigar, ¿no? Hay que corroborar. Muy bien. En una línea, doctora Chan, ¿qué es esto? Cuando usted escucha todo lo que se está diciendo sobre Rafael Vela, ¿qué piensa? No, es que es tremendo, porque, a ver, si esto es así, entonces hay un montón de investigaciones. Se ha estado utilizando el Ministerio Público como una herramienta para cualquier otra cosa que es hacer justicia. Y eso, pues, sería terrible, ¿no? Terrible y yo creo desesperanzador realmente, ¿no? Por supuesto.